La intención es hacerle llegar a la muchachada que gustan de los automóviles un curso donde se pueden preparar en la parte más difícil que está enfrentando ahora el mecánico, que es la parte eléctrica y electrónica de los autos modernos. Es un curso apuntado a los vehículos que contienen computadoras de a bordo para que sepan cómo trabajarlos, puesto que sabemos que hay un 90% de mecánicos que aunque sean buenos mecánicos, están incompletos en la parte eléctrica y electrónica de los autos modernos. Es más, se están llevando automóviles fuera de Arroyito a reparar por el tema electrónica. Por lo tanto, se puede estudiar aquí en la Dalmacio Vélez y se puede trabajar aquí haciendo un curso de alto nivel para eso. La clase es presencial dentro de los protocolos del Dalmacio Vélez, que nos obliga el COE, y se va a dictar todos los lunes a las 18 horas, comienza hasta las 20. Todos los lunes, son 24 clases. El público al que está destinado es el público en general, aunque no entienda nada de mecánica, el público que es mecánico tiene taller o es empleado de taller y está incompleto en la parte electrónica, y también aquellos empleados o dueños de casas de repuestos, que el problema que enfrentan es que venden un repuesto y después pretenden canje. Los mecánicos, porque no saben qué han hecho, no saben cómo lo hicieron y lo rompieron. Entonces, el repuestero también está en un problema con los repuestos electrónicos. El repuestero, el mecánico, el electricista básico y el público en general que le guste el automóvil puede hacer el curso. Bien, ¿de qué manera pueden inscribirse? Bueno, para inscribirse hay que venir aquí a la de Almacio Vélez, de las 19 horas en adelante hasta las 22, en la parte de la UTN, y ahí deben contactar a la secretaria de la UTN y los va a inscribir. Finalmente, ¿cuándo dará comienzo esta capacitación? Comienza el lunes 10, el próximo lunes, a las 18 horas.